¡Ao, tu puta cancion, de que el cielo te agaste por la guerra! ¡Ao, que pasa! ¡Añá la guerra ahora! ¡A no, a 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 no... ¡Shit! ¡Ao, mamá! ¡El vino santo! ¡El vino santo! ¡El vino santo! ¡El vino santo! Dime, 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 yo veo a esa gente allá atrás recibiendo, pero si yo fuera religioso, yo te diría que esa gente no se ha quejado, pero está recibiendo, y entonces ¿qué es lo que está pasando con lo que está ahí adentro? El que está pagado, y el que está recibiendo, sabe lo que dice los religiosos, pero los que reciben, es que somos emocionalistas, sí, porque el que está pagado siempre está criticando el que está pagado, se les vio la cara, se les vuelve, y el que está pagado siempre está criticando el que es el ser mío, este grupo tú eres, de los mismos filhos de los muertos. A los míos, ¿habrá alguien aquí? Déjame, 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 no se está grabando en el cielo, déjame a los míos, déjame a los míos, déjame a los míos. A los míos, ¿habrá alguien aquí? 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 ¡Que se calle el diablo, que se calle el diablo! A los míos, ¿habrá alguien aquí? ¿Alguien tiene un cargador de batería? A los míos, ¿habrá alguien aquí? 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 ¡Alguien aquí! Gracias.